¡Qué suertaza! ¡Una escalera! Por desgracia, mi diseño no es compatible con esta... Bueno, el destino nos espera. ¿Estoy bien? Cuenta la leyenda que hay un pedazo tesoro escondido en una cámara secreta. Y que si sales en su busca, más te vale ir con ayuda. Porque está en el lugar más extraño, más peligroso y más chungo del universo. Joder, qué mierda de planeta. ¿Qué es ese pestazo? Es Wasgallen. ¡Sube la ventanilla! ¡No quiero! ¡Que la subas! ¡Que la subas! ¡Sí, sí, sí, no! Es PIS. Es PIS. Por eso lo llaman PIS Wasgallen. ¡Y ahí viene el nombre! ¡Me lo he traído! ¿Vosotros sabéis cuánta gente ha palmado buscando esa cámara? Tenemos algo que ellos no, pelirroja. Dale. ¿Qué? Que estamos dos piraos. Voy a hacer una ensalada con vuestras tripitas. ¿Qué te dije? Que controlara las explosiones. ¡Cero explosiones! ¡A cascarla, mamones! La mía es más tocha. Pero ¿qué haces? Necesitaba un arma. Pues pídela. No hay nadie como tú. Eres especial. Matalos. ¡A cascarla! ¡A cascarla! ¡Oh, mierda! ¿Y este qué hace? ¡Estoy cagando plomo! Si me miráis todos, no puedo No he dicho nada ¡Sale a chorro! ¡Qué alivio! Vamos a esperar a que acabe ¡No, seguid mirándome! ¡Suscríbete al canal!